Gustavo Serrano Sornio, Secretario de Seguridad Pública Municipal, aseguró que al igual que el año pasado, estarán vigilando en las calles a los niños que salen a pedir dulces hasta aproximadamente las 3 de la mañana. El secretario hizo la recomendación a los padres de familia de enseñar a los pequeños a organizarse adecuadamente para que no corran entre calles donde transitan vehículos y de esta manera puedan prevenirse accidentes. Asimismo, pidió a los conductores que manejen con precaución pues las calles se llenarán de pequeños en busca de dulces. La recomendación siempre vemos grupos pequeños de niños siempre acompañados de los padres de familia, pero de pronto cuando ven que en algún lugar están dando el muerto corren todos entre las calles y a veces los muchachitos cruzan sin precaución las mismas calles o las avenidas. Invitamos a los padres de familia a que se organizen de una forma adecuada, sobre todo para evitar un accidente con los pequeños. Invitamos a los ciudadanos a que manejen igual con precaución. Por parte de la Secretaría, toda la noche estamos repartiendo dulces también, las patrullas están repartiendo dulces y así cuidamos además a los niños que andan pidiendo el muerto. ¿Se han recorrido en colonias, en algunas calles? Todas las calles las estamos recorriendo, nos llamaban o nos decían el año pasado que íbamos a colonias con focos rojos. Vamos a todas las colonias, las palmas, la minera, la residencia, a las comunidades, el orito, la zona centro que es la que se llena regularmente de mayor afluencia por parte de los niños. Agregó que, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, todas las patrullas localizadas en diversas colonias de la capital estarán regalando golosinas y de esa manera podrán tener el acercamiento con los niños para cuidarlos. Todas las colonias de la capital contarán con patrullajes por parte de la policía estatal, sobre todo aquellas que son foco rojo como las palmas o la minera, pero también estarán en comunidades como el orito y en la zona centro, en donde se llevarán a cabo los niños. Rondines de seguridad tanto en unidades como a pie.